La única silla que teníamos, tío Oye, aquí ha muerto una vaca Hostia ¿Me oyes? ¿Qué? Aquí ha muerto una vaca Creo que la mataste tú Me iba a matar yo una vaca ¿Para qué me mataste una vaca, Tonacho? Pues deja que crezca la otra ¿Ah, sí? ¿Qué hago? Le doy con polvo de huesos Hombre, las vacas suelen crecer a base de polvos Pero no de huesos Oye Y Tonacho hizo el chistaco Chan, chan, chan Chincheto ¿Cuál es el culo? ¿Qué? Pero tío Pero tío ¿Qué pasa? Ahora, cada vez que me digan mi nombre te voy a decir eso O sea, cada vez que diga chincheto Por el culo también tú Dí mi nombre No, no, no No, dilo, dilo No, no me hace falta Venga, dilo No hay huevos No hay huevos No, no, no hay huevos No hay huevos No hay huevos a decir mi nombre No hay huevos a decir mi nombre Creo que no, es que no lo sé No hay huevos a decir mi nombre